Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a la provincia de Ávila, a Navalmoral, muy cerquita de la ermita de San Cristóbal, en una de nuestras carreteras, en una de parte de nuestro patrimonio viario, más de esos 11.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica que tenemos en la Junta de Castilla y León. Hoy estoy aquí con compañeros de la Delegación Territorial, que nos acompaña el delegado, con compañeros de la Dirección General de Carreteras, con compañeros de la Dirección General de Telecomunicaciones y también con procuradores. Les agradezco a todos que nos acompañen. Y estoy aquí con compañeros de distintas direcciones generales porque lo que buscamos siempre en la Administración es generar sinergias y, en este caso, hemos sido capaces de unir digitalización y carreteras. Y lo hemos hecho apostando siempre por nuestro objetivo en las carreteras, que es la seguridad vial. En este caso, estamos aquí viendo un sensor de detección de heladas. Este proyecto, que nació hace unos años, nació como un proyecto piloto en la provincia de Zamora, que se instalaron cinco sensores. A la vista de los buenos resultados de ese proyecto piloto que se lanzó, hemos decidido apostar por ello y, este año, hemos instalado 122 sensores en las carreteras de titularidad autonómica, 13 de ellos en la provincia de Ávila. Estos 122 sensores son de distintas tipologías. 89 de ellos son sensores que se ubican en los depósitos de sal y salmuera, que tenemos repartidos por toda la comunidad autónoma, y que lo que hacen es medirnos cuál es el nivel de llenado de estos depósitos para poder actuar de una forma preventiva y actuar frente a los distintos temporales ahora que estamos en plena campaña de vialidad invernal. Y a eso se suma, como un prototipo nuevo que lanzamos también este año, los 33 sensores para la detección de heladas en la calzada. Uno de ellos es el que vemos aquí detrás y que luego vamos a poderos explicar un poquito. Estos sensores lo que hacen es que, en base a la temperatura, a la dirección del viento, a la velocidad del viento, a la incidencia solar, pueden hacer una predicción de la probabilidad de que caiga una helada en esta carretera y, de esa manera, hacer un uso mucho más eficaz y eficiente de la sal y de la salmuera que tenemos que echar sobre esta carretera, para hacerlo de una forma mucho más controlada y, de esa manera, conseguir evitar la degradación de nuestras carreteras, que a la vez es necesario utilizar la sal y de la salmuera para evitar esas heladas. Así que aquí conseguimos unir las nuevas tecnologías con nuestras carreteras para hacer un uso mucho más eficiente de los recursos que tenemos dentro de la administración. Y todo esto lo controlamos a través de la plataforma Territorio Rural Inteligente, una plataforma que lo que hace es tener acceso a todos estos sensores y que, de esa manera, toda la gente que trabaja en el operativo de vialidad invernal pueda acceder a ello. Parte de estos datos están colgados también en la página web de la Junta de Castilla y León, aunque la mayoría de estos datos son para uso interno propio de la gente de explotación de las carreteras. Esto ha supuesto una inversión, estos 122 sensores, de aproximadamente unos 500.000 euros, en esa apuesta por las nuevas tecnologías, pero una apuesta por las nuevas tecnologías que no se queda solo aquí, que es una plataforma que da servicio a todas las diputaciones, a la que también intervienen muchos ayuntamientos y en la que siempre decimos que ponemos a disposición de cualquier ayuntamiento que quiera unirse. Tenemos más de 2.000 sensores ubicados y colocados y gestionados a través de esta plataforma de Territorio Rural Inteligente y siempre digo, siempre invito a los ayuntamientos a que hagan uso de ellos. Al final, la digitalización y las nuevas tecnologías tiene que ser algo muy necesario, tiene que ser algo que sepamos utilizar todos los ciudadanos y en esa línea también apostamos por las competencias digitales, especialmente en nuestro medio rural. Y en nuestro medio rural apostamos, como no podía ser de otra manera, también por esas carreteras, esta que tenemos aquí, esta que acabamos de discurrir. Además, he tenido la posibilidad de ver cómo avanzaban las obras del carril vice, la salida de Ávila en esta misma carretera y que el año que viene será una realidad para todos los avulenses. Así que seguir apostando por esa inversión en nuestro patrimonio viario, seguir apostando por la digitalización y por supuesto, seguir apostando por la seguridad vial máxime ahora que arrancamos esa campaña de virales invernales.